Una bicicleta que vuela. A Julio Verne le encantaría este prototipo que se acaba de presentar en la República Checa. Tres empresas se han unido para desarrollar esta máquina que de momento solo podemos ver de forma virtual. La bicicleta pesará 85 kilos y medirá 3 metros y medio de largo por 2 y medio de ancho. Contará con cuatro hélices que le permitirán elevarse 5 metros del suelo durante un máximo de 5 minutos. En este tiempo podrá alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora gracias a seis motores que funcionan con una batería de litio. Los ingenieros están aún probando su funcionamiento pero esperan presentar un modelo real en septiembre en la Feria Internacional de Maquinaria de Berno. Reconocen que es difícil que veamos algún día el invento circulando por las calles. Para ellos el proyecto es más una forma de comprobar los límites de su tecnología y de mejorar sus conocimientos aunque quién sabe, quizá llegue el día en que las bicis vuelen.